sí bueno el tiempo ha pasado muy rápido la verdad cuarta temporada aquí en valencia bueno estoy muy feliz de alcanzar alcanzar este número de participaciones y bueno quiero sumar más y y como siempre dar lo máximo para para este club que quiero mucho aquí tengo muy buenos recuerdos participado a la champions league jugado contra las mejores equipos del mundo del liga en europa league he vivido muy buenos momentos pero no sé la partida del bayern seguramente en champions league y el que fue un gran día para mí bueno no colectivamente pero fue fue una clasificación a la segunda rotonda y bueno nosotros a ello y marque un gol contra el gran bayern queda un partido y que somos profesionales está claro que hay nada en juego pero vamos a salir a ganar para nuestra nuestros aficionados y hacer un gran partido para ellos sobre todo y terminar en casa con una buena imagen no puedo hablar porque hay nada de concreto siempre la fecha está más adelantado entonces no sé os dicen que es sábado pero veremos este día que quien será espero que sea sábado y no está claro que los jugadores estamos mediante de este tema y si más pronto lo sabemos es mejor y y para para irse en vacaciones tranquilamente no hay rumor en mi caso yo estaré aquí el año que viene y me siento muy feliz en el valencia y me veo aquí a largo plazo bueno es difícil de hablar de mí bueno colectivamente no fue una temporada que quería no bueno es difícil de que el valencia sea esta plaza y bueno acaba que valorar la semifinal de europa league que hemos dado mucha alegría a todo el valencianismo merecemos ir al final pero no ha podido ser bueno él tiene contrato y estará ahí seguramente normalmente y estoy contento con con el trabajo no solamente de él pero con todos los técnicos que han venido y bueno seguramente que el año que viene será mejor para todo el mundo